Esa niña quiere que le vende, se la bebe todita Eh, 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 eh Mi amor, tú no te puedes ir, te vas sin decirme ni adiós Yo sé que no tienes razón de lo que tú has pensado, ya te arrepentirás Oye, pero déjame llegar, déjame respirar Tú no me dejas ni hablar Yo aquí ando con mi guitarra, cantando noches enteras para hacerte feliz Tú mira cómo me pagas, son como puñaladas que tú dejas en mí Mi vida ya no me celes tanto, que me da desencanto Mirar tu rosa así Tú sabes que soy de la parándula, que vivo de mi aras, pues vivamos en paz Tú sabes que soy de la parándula, que vivo de mi aras, pues vivamos en paz Ya no me celes tanto, por favor, déjame vivir en paz Mi vida ya no me celes tanto, que me da desencanto Mirar tu rosa así, tú sabes que soy de la parándula, que vivo de mi aras, pues vivamos en paz Tú sabes que soy de la parándula, que vivo de mi aras, pues vivamos en paz La, 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 la ¡Suscríbete al canal!